hola amigas y amigos cómo están muy buenos días aquí pasé a saludarlos y desearles un muy buen día muy bonito inicio de semana hoy es lunes y pues yo acabo de dejar a mi hijo en la escuela me voy para mi trabajo hoy entro a las ocho y media entonces este pasé a saludarlos y les voy a dejar un el jugo que toman mis hijos en la mañana bueno siempre les bareo pero hoy en especial pues lo hice le puse para desintoxicar porque como pues saben mis hijos uno pues es autista y el otro pues tiene entonces este pues deshago ese le pongo cilantro porque ayuda a quitar los metales pesados del cuerpo como saben este pues a los niños autistas tienen mucho metal pesado en el cuerpecito entonces eso les ayuda y aparte aunque uno no sean autistas los niños siempre es que es bueno porque todos tenemos metales pesados pero pues los niños tienen los niños autistas tienen en exceso tienen más y el cilantro y el perejil son buenísimos para eso hoy les eche cilantro y lo curioso es que el niño el niño chiquito casi nunca dice nada del como este el jugo pero el niño grande siempre como que está la defensiva casi no le gusta se lo toma como quiera y pues para uno mismo también es bueno así que yo no lo estoy tomó ahorita no tomé jugo pero cuando llegue de mi trabajo pues como el de lunes a miércoles algo temprano pues me voy a tomar un como yo estoy haciendo el ayuno intermitente después les voy a contar cómo me ha funcionado siento que me veo más delgada si me ha ayudado he bajado 10 libras 10 libras he bajado es solo haciendo el ayuno intermitente y hasta me siento mejor me siento súper mejor me siento si con el estómago plano se me desinflamo el estómago estoy súper contenta por eso no lo dejo de hacer me ha gustado bastante pero bueno hablo mucho solo pasaba saludarlos y este desearles un muy bonito inicio de semana que tengan lo mejor las mejores vibras todo lo positivo y pues vamos a echarle ganas también nos vemos para el próximo video espero y les guste el video del jugo lo hagan hasta para uno mismo ayuda y nada pues denle like a mi video y que tengan un excelente día bye y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y eso es todo lo que lleva a la escuela.